Pensaste Pensaste Que tú ibas a engañarme Que tú podrías traicionarme Y que no me daría cuenta Fallaste Y no quedaré satisfecha Yo misma ocultaré la cuenta En la puerta hasta tu maleta Esta vela de recuerdos Dolor y deseos Date la media vuelta Vete que no me afecto Decir adiós es lo mejor Sabemos que ya no hay amor Júpito se equivocó Y el destino encontró solución Decir adiós es lo mejor Tu engaño me ayudó A poner todo en perspectiva Y no vivir una mentira En tu compañía Música Música Esta vela de recuerdos Dolor y deseos Darte la media vuelta Vete que no me afecto Decir adiós es lo mejor Sabemos que ya no hay amor Júpito se equivocó Y el destino encontró solución Y el destino encontró solución Decir adiós es lo mejor Tu engaño me ayudó A poner todo en perspectiva Y no vivir una mentira En tu compañía Música 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 Música